Estamos con Mónica Navarro, realmente una muy linda noticia, ya se están acercando todos a lo que va a ser esta inauguración y quiero que nos cuentes un poquito respecto de este lugar que parece un galpón gigante en donde ahora se ha transformado esto en un centro cultural, en un teatro. A ver, contame algo. Te cuento un poquito, vos sabés que nosotros somos empresarios navieros, ¿no? Y dentro de todo lo que se ha vivido en los años de pandemia, a todos nos han pasado muchas cosas y entre ellas nosotros vivimos muy de cerca el impacto que podría ser la pérdida de una persona y bueno, gracias a los médicos, gracias a Dios y a la fortaleza de Miguel, uno de los dueños del grupo decidieron que este espacio que iba a ser destinado a una inversión quizás inmobiliaria terminó siendo un deseo personal que estaba guardado en el corazón que es un teatro, en este caso un teatro estilo como Ander y la inauguración de este exploratorio de Parque Patricios va a llevar una obra escrita por uno de los dueños de la empresa y bueno, se van a dar cuenta cuando la vivan, surgen muchas historias en el medio pero es un sueño cumplido de alguien que ama el arte, la cultura y que convencido como muchos de nosotros de que dentro de las empresas tenemos que tener la responsabilidad social y este espacio queda también como un centro cultural para los vecinos de Cava en este caso que va a poder ser, por supuesto, no solamente disfrutado sino también sacarle mucho provecho debido a todas las inversiones que se han hecho y la tecnología que tiene adentro la sala Luis Brandoni que fue bautizada así con ese nombre Qué lindo, ¿y por qué se les ocurrió eso? Bueno, también en tiempos de COVID hemos tenido un mensaje del actor alentador para soportar un poco todo lo que se venía viviendo y homenajearlo, ¿no? Uno de nuestros grandes actores en el país nos representa mucho, tan comprometido también con todo lo que venimos sufriendo en Argentina le dedicamos la sala con su nombre él hubiese querido estar acá hoy pero está en Nueva York con un compromiso pero bueno, pronto va a estar, seguramente ya conoce la obra y bueno, la dirección de la obra es compartida pero fundamentalmente dirigida con quien la escribió qué bueno, es Miguel y se van a encontrar con unas cuantas sorpresas Bueno, me imagino que la comunidad ha recibido esto con mucha satisfacción porque van a poder disfrutarlo, ¿no? Totalmente, no solamente ya tenemos en vista algunas obras que están queriendo participar sino que también va a ser una escuela, se va a poder dar clases de actuación también contamos con una sala que es dedicada al arte un espacio cultural como para que existan otras... Exposiciones que pueden hacer, por ejemplo Exposiciones exactamente, ya sea con los vecinos que les interese el arte participar de la noche de los museos bueno, invitar a los museos tenemos una buena relación con el Museo Benito Quinquela Martín que ya la obra que hoy estamos exponiendo que es de Jimeno también ya estuvo anteriormente en ese museo así que hoy empezamos con esa recreación también Sí, y bueno, desde la empresa, desde justamente Servicios Marítimos es como que ustedes le dan a la comunidad algo muy muy importante ¿Cómo surge esto? ¿Por qué lo hacen? No es lo habitual Tenemos un poco, un agradecimiento desde ahora con nuestro país donde pudimos hacer el crecimiento y nos sentimos comprometidos a pesar de las circunstancias y de las políticas reinantes ya lo hemos hecho con buques, buques escuela destinados a la capacitación de los cadetes de la Escuela Nacional de Náutica en la María Mercante otros espacios que hemos abierto destinados a la belleza reconocidos por el propio Papa Francisco también y en este caso, bueno, de vuelta, dar un poco de lo que recibimos de esta manera ese compromiso es lo que sentimos y como también es lo que nos gusta en nuestras oficinas se valora y se expone bastante el arte es como vivir en esa sintonía y en esa armonía Bueno, felicitaciones a vos y a través tuyo a Miguel Doñate que sabemos de bajo perfil, lo tenemos allá lejos no quiere aparecer cerca de las cámaras pero, bueno, extenderle vos nuestra felicitación Por supuesto, nos dejó una gran enseñanza a lo que vivimos con el COVID y la obra trata mucho desde ese aspecto hasta dónde puede llegar y calar una pandemia o hasta dónde puede trascender no sé, hoy te puedo decir lo que está pasando con Rusia y Ucrania nadie sabe a dónde calan las personas y muchos sueños frustrados, quedados, angustias de todo, no solamente la persona que lo vive sino el entorno, la familia, los que vivimos tantos proyectos lo que se vive es bastante interesante para hacer la pausa y considerarlo y bueno, desde ahí no seguir haciendo como que el mundo sigue rodando porque es lo que nos pasa día a día necesitamos hacer la pausa y mirar Bueno, gracias Moneca Muchas gracias a ustedes